Estamos, estamos señores, estamos muy felices y muy contentos porque estamos, vamos a hacer la entrega formal, formal, a un distinguido integrante de nuestro grupo laboral del Reventón de la Mañana, porque yo también me incluyo, yo soy parte del Reventón de la Mañana, ¿sí o no? De este tremendo regalo, un jacket de la Corporación Mekong. Hay que hacer la sabiduría del trabajo y la decisión de... ¡Sí, señor! De... ¿Te da una palabra, Sofín? Bueno, gracias, la verdad, esto, que hayan, de alguna manera, valorado lo que como esfuerzo y por convicción hacemos porque lo hacemos de verdad. ¡Claro! ¡Fuerte, un aplauso, un aplauso! ¡Claro, un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡Ey! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!